A pesar del rechazo generalizado que existe en amplios sectores de la sociedad a que ocurra, el regreso a clases presenciales en México es un hecho. El próximo 30 de agosto, más de 25 millones de niñas, niños y jóvenes están convocados a iniciar el ciclo escolar 2021-2022, insistimos, de manera presencial. Ante esto, la pregunta de muchas madres y padres de familia que aún no deciden si enviarán a sus hijos de vuelta a las aulas es ¿Qué pasará si no llevo a mis hijos a clases presenciales el próximo 30 de agosto? Antes de responder a esa importante pregunta, debemos recordar que fue el pasado 7 de junio cuando el gobierno de México, en voz del presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció el regreso a clases presenciales. Y desde ese día, un gran número de opiniones, divididas por supuesto, se han vertido tanto en los medios de información como en los distintos entornos sociales. Por un lado, están aquellos que defienden la necesidad de que los niños regresen a clases, luego de pasar casi un año y seis meses sin recibir clases presenciales. Y por el otro, se encuentran las personas que se manifiestan totalmente en contra de las clases presenciales, pues aseguran que las mismas representarán un riesgo para la salud de alumnos y maestros, al no contar una gran cantidad de escuelas en nuestro país con lo necesario como para garantizar un regreso a clases seguro. Además, a todo esto, debemos añadir el hecho innegable de que en estos momentos, México se encuentra en medio de una tercera ola de COVID-19, en la que hemos visto cifras incluso superiores a las registradas en las olas anteriores. Aunque ahora hay una particularidad aún más preocupante, la variante Delta, la mutación del virus que ha puesto de cabeza al mundo. La variante Delta, además de ser más contagiosa, ha demostrado ser a su vez más peligrosa con las personas jóvenes en general, no solamente con los niños, algo que como todos recordamos, no ocurría ni con el virus original de Wuhan, ni con las variantes anteriores. Con todos estos datos en mente, y con el regreso a clases a la vuelta de la esquina, comprendemos que la decisión de llevar o no a los niños a la escuela no es sencilla, por ello, más que manifestarnos a favor o en contra del regreso a clases, el objetivo de este video es que conozcas las consecuencias, pero también las opciones que tendrás si tú eres una de esas madres o padres indecisos, acerca de si llevar o no a tus hijos a la escuela. Oficialmente, no habrá represalia alguna para aquellos alumnos que no asistan a clases presenciales el próximo 30 de agosto, aunque se busca que cada vez haya menos deserción escolar a causa de la pandemia. Las autoridades de educación han señalado que el regreso a clases no es obligatorio en ninguna entidad del país, e incluso hay estados en los que han sido los propios gobernadores quienes han dicho que no existen actualmente las condiciones necesarias para que el regreso a clases se dé, por lo que las clases deberán seguirse impartiendo a distancia. De igual forma, luego de muchos dimes y diretes, la Secretaría de Educación Pública confirmó que se mantendrá por segundo año consecutivo el programa Aprende en Casa, para todos aquellos padres y estudiantes que quieran continuar con su aprendizaje por esa vía. También, escuelas mayormente del sector privado comenzarán a implementar sistemas híbridos, es decir, clases en línea a la par de las presenciales. Sin embargo, apegándonos a la realidad de la mayoría de los estudiantes de nuestro país quienes asisten a escuelas públicas, cabe señalar que la SED ha establecido ciertos mecanismos para atender a aquellas niñas, niños y jóvenes que sigan recibiendo clases a distancia por medio del Aprende en Casa. En ese caso, el estudiante será incorporado posteriormente a un programa de nivelación. Con él, se valorará el conocimiento adquirido con las clases a distancia. Posteriormente, se le reintegrará al nivel o grado respectivo, el cual puede ser menor, igual o superior al que estaba cursando antes de la pandemia, aunque no se ha especificado cuándo tendrán lugar dichos programas de nivelación. ¿Y qué pasa si los quieres llevar? Los padres de familia que deseen enviar a sus hijos a clases presenciales deberán acercarse a su escuela para conocer las condiciones y protocolos establecidos por cada centro educativo para el regreso a clases. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública ha establecido distintos lineamientos con los que las escuelas, estudiantes y padres de familia deberán cumplir para intentar un retorno seguro a las aulas. Estas reglas incluyen tanto protocolos sanitarios como de acción en caso de que se detecten uno o varios casos de COVID-19. Pero algo en lo que las autoridades han insistido en repetidas ocasiones es que las escuelas no volverán a cerrar independientemente del número de casos que se detecten ni por el color del semáforo de riesgo epidemiológico. Algunas de las medidas estipuladas por la SEP para el regreso seguro a clases son la instalación de comités participativos de salud escolar integrados por padres de familia y maestros, garantizar el abasto y suministro de agua, jabón y gel antibacterial en las instalaciones, así como otros insumos de limpieza. Todos los docentes deberán estar vacunados. El uso de cubrebocas será obligatorio. Se deberán evitar aglomeraciones tanto en la entrada como en la salida, así como en los recreos. Se deberá maximizar el uso de espacios abiertos o al aire libre. Se suspenderán ceremonias y reuniones. Se privilegiará la detección temprana del COVID-19 mediante filtros sanitarios en casa y en la escuela y habrá apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. De ese modo, y a pesar de las críticas, es como la SEP se declara lista para recibir a las niñas, niños y jóvenes en las escuelas para que continúen sus estudios. Ahora, de manera presencial, esta vez, como decíamos al inicio, no nos pronunciaremos a favor ni en contra del regreso a clases, pues creemos que esa decisión es personalísima y la deben tomar única y exclusivamente las mamás y papás de cada niño, tomando en cuenta las circunstancias y necesidades de cada alumno. El objetivo de este video era solamente brindarte la información completa acerca del regreso a clases, así como el contexto sanitario en el que nos encontramos, para que de ese modo y de una manera informada puedas tomar la mejor decisión. Lo que sí nos gustaría saber es tu opinión acerca de este tema. ¿Crees que el regreso a clases se da en el mejor momento? Tú, con toda la información que tienes respecto a la pandemia y a cómo será el regreso a las aulas, ¿llevarás a tus hijos a clases presenciales? Esperamos que el video te haya parecido interesante y útil. Si fue así, no olvides regalarnos un like y suscribirte para más. Hasta la próxima.